Carlos Elpici Restrepo, director técnico de la Selección Colombia Sud-23, sitúa 25 jugadores para enfrentar a Honduras en Miami el próximo 27 de febrero. Recordemos que esta selección buscará un cupo a los Juegos Olímpicos de este año, jugando eliminación directa con Estados Unidos. Los equipos bogotanos aportan tres de sus jugadores. Vemos la nómina en pantalla. Cristian Bonilla, Álvaro Montero, Cristian Arrieta, Luis Manuel Orejuela, David Machado, el aporte de millonarios a la selección. Cambiamos de página para ver a Andrés Felipe Murillo, él juega en la equidad, David Balanta, Miguel Ángel Borja, Roger Martínez, Wilmer Barrios. Seguimos viendo a Cristian Borja, Guillermo Celis, Carlos Rivas, Jerry Nuna y Cristian Dajome. Esta selección jugará el 25 de marzo en Barranquilla contra Estados Unidos. Yarlan Barrera, Johnny González, Cristian Iguita, Rey Rodríguez, Brian Angulo y William Palacio. Completan la...